Y que rollo plebada como están, sean bienvenidos a un nuevo videito mi raza Pues en esta ocasión raza miren nomás, miren nomás raza y como ya lo vieron en el título Son más de 140 toneladas que traemos en este poderosísimo Kengor T680 Nexken No podría ser otro raza, no podría ser algún otro Kengor, ¿por qué? Porque este es el más nuevo, el más huevudo gente y traemos con una caja de 18 velocidades raza Y pues nada raza, ahí traemos tres Thornton, tres remolques raza Y están cargados de mango todavía de paso gente ¿Por qué hacemos esto? Pues hay un compañero por ahí me dijo Oye te tengo este reto y a ver, quiero ver si te lo avientas Vamos a aventar, si ya que dices que muy chingón el Nexken Pues vamos a aventarle los tres Thornton cargados arriba de las planas gente Y pues ¿quién creen que aceptó? Pues Don Vergas aceptó mi raza Y miren nomás, ahora sí que pues viene hasta pesado raza Está pesado el mamalón el día de hoy gente Y pues es uno de los últimos videos que van a ver aquí en Estados Unidos gente Ya solucioné el mapa y todo Ya podemos andar allá por México libremente gente Ahí traemos el camión agarrado bien de Con esas bandas gente Y por dentro, miren nomás, echen un ojillo por dentro Pues son carros nuevos gente Y además aparte vamos a ahorrar diésel porque Obviamente lo que se iban a gastar los camiones Pues nos lo vamos a ahorrar ahí Hoy vamos cargados de mangos gente Los United States De Norteamérica mi raza Así que nada racita pues Hay que darle candela pura gente Y miren nomás que chuleta Pura chuleta, bien cromadito ahí Sus rines buenos Y pues ahora sí raza sin más que decir Pues hay que despegarnos, hay que arrancar Miren nomás, miren nomás Pura chuleta gente Pura chuleta Son más de 140 toneladas Poquito más Ahorita les voy a mostrar Déjenme les enseño de una vez Y efectivamente son 140 con 500 kilos No raza De Arizona, Nuevo México gente Pero a ver hasta dónde llegamos Y nada, ahora sí pues Prendemos el mamalón Ahorita les voy a enseñar el ruido del escape Aunque es el básico gente Es el básico mi gente Escúchenlo Y raza ahora sí que más que nada Para esta aventura Traemos un motor este Camins Este ISX De 605 caballos Gente Así que vamos a arrancarnos Porque pues Hay que darle gas al asunto Raza Hay que darle grasa Aún nos vamos Aún nos vamos Aún nos Ahí vamos 18 kilómetros por hora Y pues de que le cuesta Le va costando No crean que también es tan fácil 140 toneladas Aunque no las esté cargando Las está arrastrando Gente Para arrastrarla Imagínense nomás Solo al tren Lo que carga gente Rumba al gran cañón Gente Queda el gran cañón Para allá adelante Para allá adelantito Nada más Page Next Rick No sé nada de inglés Para qué le hacemos A la jalada Pero nomás ahí Intentamos leerle Dice Albuquerque Los Ángeles Una milla La salida Para ir para atrás Digamos Porque pues nosotros Vamos hacia el norte Hacia el este Gente Y Los Ángeles Está hacia Norte Sur Este Hacia como Al oeste Digamos Y pues nada Fuga Ahí vamos dándole Cranal A la gran raza Y no sé por qué La información Me aparece arriba Gente Si yo no No tengo Como se llama No tengo ningún Mod para ponerla Arriba Se me hace que Esto ya viene Por defecto Del camión Gente ¿Por qué? Pues quién sabe Ahí luego se les ocurre Que cada cosa A los creadores Y como ven Ahí ya lo quitamos Y nada Nariz de pato gris Fuga Hacia el buquerque Gente A ver Por dónde dejamos Este viaje Pero pues Como vieron Pues el reto Se está cumpliendo Porque si puede Con las Con las 140 toneladas El Kenworth 680 Next Ken Cargado Miren nomás De que pudo Pudo gente Pero pues si De que se va a ranar Se va a ranar Gente Pues no cualquier camión Puede con 140 toneladas Por eso traemos Un motor De los más grandes Que hay Transmisión De 18 cambios O sea Cambios cortos Para Pues si Para que puedas Despegar Y ahí vamos 37 kilómetros Por hora Y le tumbamos Velocidad Le vamos a tumbar Otra Y ahí va Ahí va En 33 33 Y si Si se puede Gente Aunque sea el camión Muy nuevo Y lo que quieras Tomamos batalla Tomamos batalla Le damos batalla Y bueno Ahora si Que ya faltan Menos de 100 Para llegar A los 6000 Suscriptores Gente Al momento Que grabo Esto Me parece Que faltarían Como Alrededor De 90 Suscriptores Gente Así que Suscribanse Racita Ya estamos A nada De llegar A los 6000 Gente A nada Y muchas Gracias A todos Los que se han Suscrito Mi gente En realidad Nunca pensé Llegar A 6000 Suscriptores Gente En realidad No pensé Llegar A tanto Ahora si Que fue Inesperado Gente No se La verdad Por que Por que Pegó Así Del contenido Gente Y eso Que le ha Aflojado Mucho He durado Mucho Tiempo Sin subir Este Videos Raza Y Pues nada Estoy contento Raza De que De todos modos Suba o no Suba De ese Número Sigue subiendo Y siguen Viendo Los videos Gente De hecho Aunque yo Ya no suba Nada de Videos Al canal Este Me Me aparece Que 25 mil Personas Ven O sea 25 mil Vistas Al mes Tengo Aunque Nadie Vea Mi Canal Gente Y De Reproducción Más De 500 Horas Al mes Y Suscriptores 140 O sea Que De todos modos Aún así La gente Sigue Viendo Mis Videos Y Pues En Conclusión Raza Muchas Gracias Muchas Gracias A todos Los que Dejan Ahí Su Pulgar Arriba Y Se Suscriben Así Que Esperemos Que Se Arregle El Pedo De La Monetización Verdad Esperemos Me Imagino Que La Respuesta Tendría Que Llegar En Unos Tres O Cuatro Tres O Cuatro Semanas Porque Es Y Si Se Arregla Gente Pues Aquí Vamos Estar Diario Diario Metiéndole Caña Al Asunto Si Se Arregla La Onda Pues Me Entrago Con Una Pc Gente Y Ahí Nos Vamos A Poner A Subir Mapas A Este Que Será Crearnos Un Camión Gente Para Toda La Banda Tengo Ganas De Crear Un Camión Si Le Así De 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 Pacas Gente Un Viaje Abierto Ya Se Los Había Mostrado Los Que Son Más Viejos En El Canal Saben Lo Que Les Ha Mostrado El Tipo De Camión Y Pues No No Quiso También A Chaneke También Como Que Le Dije Así Como Que No No Quiso O O O O No Me Dijo Que No Pero Tampoco Me Que Pero Ya Esperemos Desear Un Bonito Fin De Semana Hoy Sábado Estoy Igual Grabando Y Editando Raza Al Mimo Tiempo Bueno No Al Mimo Tiempo Pero Si Al Mimo Día Pero Bueno Ya Son Muy Pocos Los Videos Que Van A Ver En USA Porque Ya Realmente Nos Vamos A Bueno Ahí Va Sentadito Como Si Nada Gente Perdonen Que Este Son Y Son El Teléfono Que Todo Mundo Tengo Ganas De Contestar Porque Pues Me Distraen Y Estamos Este Editando Rasita Ahora Si Que Se Ven A La Chingada Pues Y Pues Nada Raza Ya Estamos A Nada De Llegar A Holbrook Raza Yo Creo Que Ahí Es Donde La Vamos A Venir Dejando Rasita Porque Pues Para Aventarnos Todo El Viaje Que Faltarían A Ver Cuántos Serían 460 Y Tantos Kilómetros Pues No Raza No Me Va Alcanzar El Tiempo Porque No Tengo La Membresía Pagada En Gifers Now Tengo Gracias por ver el video. 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 8.15 me parece, ¿no? No, 7.45. Apenas pasaron 3 minutos más. Y pues nada, Rosito. Ahora sí que sin más que decir, pues yo me despido. Nos vemos hasta la próxima con un videíto nuevo, Raza. Y pues, bye bye.